Bienvenidos al inframundo del mausoleo encantado, donde encontrarán relatos terroríficamente hermosos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y abandonen toda esperanza. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarme en otra noche de martes de este mes de julio. Espero que estén teniendo una bonita noche y que estén disfrutando de estos poemas que ya hayan escogido su favorito y que lo estén compartiendo, dando like y suscribiéndose para que lleguemos a más personas. Y bueno, hoy tenemos otro poema sobre árboles que se llama En el bosque negro de Amy Levi. Que lo disfruten. Me acosté debajo de los pinos, miré hacia arriba, hacia el verde oscuro en la copa de los árboles, brillo sombrío que marca el paso del azul. Cerré los ojos y una increíble sensación fluyó sin criterio. Aquí yazgo, muerta y enterrada, y este es un cementerio. Estoy en un reposo eterno, han terminado todos los conflictos, caí recta y sentí los lamentos por mi pequeña vida pasada. Derecho, injusto y labor perdida, sabio conocimiento despreciado, la pereza y el pecado y el fracaso. ¿Me sentía penada por esto? Triste me han puesto a menudo, ahora ya no pueden entristecerme. Mi corazón estaba lleno de pesar, por la alegría que nunca tuvo. Gracias por acompañarme esta noche, espero hayan tenido escalofríos. Soy The Witching Pao, hasta la próxima. Gracias por ver el video.